Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver un poco de historia de la facultad. Vamos a ver cómo están compuestas las secretarías, qué función cumple cada una, qué es el centro de estudiantes y un montón de información que te va a ser útil a lo largo de la carrera para que puedas vincularte con la facultad de la mejor manera posible. Organización en la facultad. Pero antes de eso, vamos a ver un poco de historia. En el año 1940, el desarrollo industrial se requería manos de obra calificada. Es por eso que a lo largo del paso del tiempo, en el año 1944, la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación se crea el CNAOAP, que es el organismo encargado de regular la formación de los jóvenes relacionados con las fábricas. En ese momento se requería muchísima mano de obra. Estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Universidad Obrera Nacional UON, dependiente de la CNAOP, Ley 13.229 del Congreso de la Nación, surge como universidad. En 1953, las primeras regionales, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba, y dos años después se abren Mendoza y Valle Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda. Eso es cómo han surgido las diferentes regionales a lo largo de los años. En el año 1959, cambio y origen de la UTN, se sanciona la Ley 14.855. La UON quedaba separada desde la fecha de tal vinculación y entraría a funcionar dentro del régimen jurídico de autarquia con el nombre Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, que a partir de ahí se conoce con el nombre de UTN. En el año 1962, el primer estatuto de la UTN, la Asamblea Universitaria aprobó el primer estatuto, que ya contaba con 11 facultades regionales. Actualmente, se dispone de 30 facultades regionales. En Córdoba hay tres, tres en Entre Ríos, dos en Mendoza, uno en La Rioja, Buenos Aires es la que más tiene con 10, una en Tierra del Fuego, una en Santa Cruz, una en Neuquén, una en Tucumán, cinco en Santa Fe, una en Chubut y una en Chaco. Un dato curioso tiene que ver con el símbolo de la UTN. Al diseñar el símbolo de nuestra universidad, se ideó con la intención de crear una imagen que representará lo que somos. Por eso, se compone de tres características. La letra griega PSI, que representa el carácter humanista de la facultad. El signo más, que está en el medio del símbolo, representa el carácter positivo del pensamiento tecnológico y su tendencia a la superación. Por último, las semicircunferencias, tanto arriba como abajo, representan las curvas de la dinámica tecnológica en evolución. Antes de continuar, es necesario entender la diferencia que hay entre universidad y facultad. La facultad hace referencia a cada una de las sedes que posee una universidad en las distintas regiones geográficas del país. De así su nombre, facultad regional. La universidad es el conjunto de todas las facultades regionales que conforman la universidad. Por lo tanto, estamos hablando de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene 30 regionales y la Facultad Regional Córdoba es actualmente en la que estamos dictando el cursillo. ¿Cuál es la organización en la facultad? Por un lado, tenemos la asamblea de la facultad, el consejo directivo, el decano, que actualmente es el ingeniero Rubén Soro, el vicedecano, que actualmente es el ingeniero Jorge Abed. Luego, vienen las diferentes secretarías. La secretaría académica, la secretaría de planeamiento académico, secretaría de ciencia y tecnología, secretaría internacionalización universitaria, secretaría de extensión universitaria, la secretaría de posgrado, la secretaría de asuntos estudiantiles, secretaría de administración y planeamiento físico, secretaría de vinculación institucional y responsabilidad social universitaria, la secretaría de relaciones institucionales, la secretaría de carreras cortas y ciclos de grado y la secretaría legal y técnica. Es importante conocer cuál es la asamblea de la facultad, cómo se compone la asamblea de la facultad. Primero que nada, hay que decir que es una instancia de reunión pública donde puede asistir la comunidad estudiantil. Es presidida por el decano y está compuesta, obviamente, por el decano, que es quien la preside, el consejo directivo y todos los consejos departamentales de la facultad regional en cuestión. Recordemos que estamos hablando en este caso de la facultad regional Córdoba. Hay dos tipos de asamblea. Una es para la elección del decano que se realiza cada cuatro años y es de carácter obligatorio. La otra es para la resolución de un problema puntual el cual no puede ser resuelto por el consejo directivo y es de carácter eventual. El consejo directivo es presidido por el decano. Luego siguen 11 docentes, 5 estudiantes, 5 graduados y 1 no docente. Tiene como objetivo velar por la calidad académica, administrar los fondos asignados, regular el calendario académico, conformar los planes de estudio junto a los pensamientos, entre otras de sus funciones. Ahora vamos a ver un poco cómo se componen las secretarías, cuál es la función que tiene cada una de ellas. La secretaría académica se ocupa de las acciones académicas operativas que están relacionadas con el orden curricular. Dirige la labor académica en la institución impulsando prácticas educativas de excelencia, calidad en la docencia, actualización e innovación curricular y la generación y conservación de la documentación que está vinculada con la misma. La secretaría de planeamiento académico dirige el tránsito académico de los alumnos desde que aspiran a ingresar a la facultad hasta que se les otorga el título correspondiente y se encarga, por ejemplo, de realizar el papeleo de las prácticas supervisadas y también interactúa con directores y secretarios de departamento para brindar ayuda en la realización de los mismos. La SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, aborda cuestiones que son puramente estudiantiles del alumnado universitario. Implementa proyectos y programas que están orientados a las problemáticas, necesidades, intereses y expectativas de los jóvenes. Secretaría de Administración y Planeamiento Físico. Colabora con el decano de la Facultad en Empleñamiento, Dirección y Control de todo lo que incumbe a recursos administrativos de la Facultad Regional. Dicta e instrumenta las políticas, normas, sistemas y procedimientos que son necesarios que salvaguarden los bienes institucionales. También vela por la eficiencia del control de gestión y supervisa la correcta administración de los recursos financieros, humanos y materiales en la institución. Secretaría de Vinculación Institucional y Responsabilidad Social Universitaria. Desarrolla acciones de concientización y capacitación para promover procesos de interacción entre la Facultad y la sociedad. Crea actividades en mejora de la calidad de vida de la comunidad universitaria y brinda apoyo a instituciones externas a la Facultad Regional en tareas solidarias que tengan como fin el bienestar social en general. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Actúa como nexo entre el mundo de la investigación científica y la tecnología que se realiza en la Facultad y también el mundo productivo y académico. Es la encargada de vincular la Facultad con la Ciencia y la Tecnología. Asiste al decano de la Facultad Regional en todo lo que está relacionado con el diseño de la política de investigación científica y tecnológica. También promueve mecanismos necesarios para su fomento y ejecución. SEU, la Secretaría de Extensión Universitaria. Es la encargada de llevar a cabo la planificación, promoción y canalización de todas aquellas actividades que signifiquen la integración de la Facultad Regional al medio que la rodea, cuyos alcances impliquen el aprovechamiento social del conocimiento generado en la Facultad en pos del desarrollo científico y tecnológico de la comunidad. La Secretaría de Carreras Cortas y Ciclos de Grado es la secretaría encargada de fortalecer las actividades de tecnicaturas y licenciaturas de la Casa de Estudios. En este caso estamos hablando de la UTN. Relacionando trayectos académicos formales y no formales, pero con criterios y exigencias que denotan nivel social una imagen de una universidad de seriedad y respaldo al desarrollo de las actividades. Secretaría de Internacionalización Universitaria. Busca lograr una mejora de las relaciones académicas, científicas y humanas entre universidades, instituciones e industrias extranjeras. Promueve la inserción de los estudiantes y demás miembros de la Facultad Regional en tareas de especialidad, investigaciones o proyectos de desarrollo y también en proyectos de planificación. De esta manera los alienta a adquirir la calificación y especialización en sus respectivas disciplinas. La Secretaría de Postgrado tiene como objetivo consolidar la investigación básica y aplicada de alto nivel a la oferta educativa de postgrado de calidad y orientarla para que atienda necesidades sociales y áreas prioritarias en el país, como un factor de cambio en el desarrollo socioeconómico estatal, nacional e internacional. Secretaría de Relaciones Institucionales. Su misión es promover las relaciones institucionales de la Facultad afianzando su inserción en la comunidad. Además, colabora en todo lo referido al funcionamiento del Consejo Directivo. Por último, la Secretaría Legal y Técnica se encarga de todas las cuestiones enmarcadas en el ámbito jurídico, brindando servicio de forma permanente dentro de la Facultad Regional, siendo el organismo de consulta administrativo, legal y de gestión judicial. Después de repasado todas las secretarías y cuáles son sus funciones principales, vamos a terminar hablando sobre el Centro de Estudiantes. El Centro de Estudiantes es un órgano democrático que representa a la comunidad estudiantil. Está formado por alumnos de la Facultad para defender los derechos de los estudiantes. También fomenta la participación de los jóvenes dentro y fuera del establecimiento educativo. El Centro de Estudiantes es elegido a través del voto de los alumnos. Cualquier grupo de alumnos, sin importar el año que cursan, tienen el derecho de participar del mismo. Nuevamente, es muy importante que te vincules con el Centro de Estudiantes, ya que te va a permitir a lo largo de la carrera solucionar muchísimos problemas y muchísimas dudas, inconvenientes, y te va a sugerir y te va a acompañar en todo el trayecto de la universidad. En la clase de hoy vimos un poco de historia. También vimos cuáles son las funciones de las secretarías, qué hace el Centro de Estudiantes y un par de cositas más. Es nuevamente muy importante que sepas cómo se compone la facultad, a dónde tenés que ir para consultar cada una de tus dudas y también incorporarte a las diferentes actividades y participar de manera activa de las funciones que tiene la facultad en todas sus secretarías y también participar con el Centro de Estudiantes, que va a ser una herramienta que te va a acompañar a lo largo de toda la carrera una innumerable cantidad de veces. Así que espero que la clase de hoy te haya gustado y nos vemos en la próxima.